Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, que es sábado 14 de junio, creo que sí. El día de hoy no amaneció lloviendo, pero sí está medio nublado, como que sale el sol y como que se va, ¿no? O sea, no está realmente nublado del todo, no es como que vaya a llover ahorita, creo. De repente se ponen las nubes negras, ¿no? Bueno, entonces quise aprovechar a lavar un poco de ropa, pero no hay agua, entonces voy a usar el agua que me queda para lavar la ropa, los pantalones principalmente, que es lo que más nos surge. Oigan, afortunadamente tenemos ese espacio para tender y también tenemos aquí también parte del tendedero, entonces aquí están. Todos los pantalones, por si se le ocurre llover otra vez, porque ahorita que estaba subiendo para tender la ropa, empezaron a caer algunas gotitas. Me espanté porque dije, chales, ni más que convoqué la lluvia. Pero ya la tendí de este lado, así que por si llueve, aquí ya está resguardado por el techo, entonces no se va a mojar más todavía los pantalones. Bueno, amigos, pues vinimos aquí a comprar tacos de pinocho porque David tiene antojo. Son las dos y media, así que de aquí yo me voy por ellas. Ya me dijeron que le dicen tacos de pinocho porque es mentira la carne que le ponen, para mentira que le ponen. Yo creí que era por el pinochito que se veía ahí. Pues sorprendentemente no tardamos mucho ahí y me sorprende, porque los días sábados que normalmente he venido, está al tope de lleno, está hasta su repleta cosa. Está muy repleto de gente, pero el día de hoy no tuvimos suerte, entonces ya tenemos los taquitos de pinocho. Y vamos por Gaby, yo creo, son dos y media. Supongo que va a salir a las tres de la tarde, tres y cuarto yo creo, entonces pues vamos por Gaby. Y pues de ahí a comer, hoy tiene una cita Gaby, porque se quiere hacer algo que tenía muchas ganas de hacerse desde hace años, pero apenas como que surgió la oportunidad del día, esta semana y pues aprovechó. Están los taquitos de pinocho, me dicen que es porque es pura mentira la carne que le ponen. Tiene más sentido, ¿no? Bueno, dicen pinocho, tiene poquitita carne. Estás haciendo una ilusión. Estás haciendo una ilusión de carneta. ¡Hala, eh! No, les van a caer, pobre, tanta carne. Pero pues no te llenan tanto y compras un montón. Con su cebolla y su salsita. Pero saben, ¿qué cosa? Que por cierto, no es cebolla cruda. No, es como frita, creo. Sí, está como que sobre aceite, porque... O cocida y frita, creo que. Ajá. Ya, lo ponen cebolla y a los baños en salsa. Y... Vamos a comer medio limón, porque ya no tenemos, se nos acabó. Es el único limón que tenemos en el refri. Así que es careto el jugo a este pedacito. Que no rinda para los once taquitos. ¡Hala, eh! ¿Cuál es el rollo? ¿Eh? ¿No? Sí, yo siempre pido tres, cuatro. ¿Pero si cuatro en cuatro solamente? ¿O de tres en tres? No, no te vas a llenar, sí. No, es que no llenan. Ahí donde los venden, los sirven con tenedor. Para que lo coma uno con tenedor. Y que los rompen muy rápido, ¿no? Ajá. Bueno, así, a comer. Tú mismo lo prestas. Ahí para el otro lado. Estabas apretando. Ya no estamos ahí. ¿Anda? ¿Puedo ponerle más el sobrepuesto? Ajá, para intentar encenderlo. Vamos a ir a pintarme mi cabellito. Nada más que vamos un poquito tarde, como unos cinco minutos a lo mejor. Ojalá que no nos la haga de a tos, la muchacha. Que no creo, porque no me dijo, llega tantos minutos antes, ni nada. Nada más me dijo, trae tu cabello limpio, sin acondicionadores, ni crema, ni nada. Y ya, bueno. Champú, sí. Porque estaba toda llena de polvo el trabajo. Pero, o sea, que no le echara crema, pues. Como hay gente que se peina con cremas y así. Pero yo de por sí no me he hecho nada. Así que, pues, no. ¡Gracias! ¡Oh! ¿Qué pasó con qué? Ah, pues aquí viene Si, no manches Si, además se va a hacer No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Amigo, después de cuatro horas ya quedó su cabello de Gaby Ya quedó el cambiado, no sé, lo grabó por la luz ¿No? ¿Por qué no? Es un poquito Con el suelo a lo mejor se va a ver mañana Mañana no, amarillo, amarillo Se te cae el cabello Vinimos aquí a la plaza a comprar un poco de... Despensa Porque pues Mañana es domingo No queremos salir mañana Pero vamos a tener que ir Se ve un poco más el cabello Bueno Me cambiaron a... Me cambiaron a mi esposa, mira pues Jejeje Hasta la Asia ya saben 29 Es el más Es el más Pues es 15, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Qué te hagan? Sí No me... Qué amorcito Pero ahí se ve por la luz Sí Se ve un poco Sí Pues te digo, me dijo que era así para... Que no se... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.